Pasamos ahora al presidente del Tribunal Constitucional, quien consideró este miércoles como un hecho extremadamente grave, bochornoso y engorroso, que ponen entre dicho las instituciones de la República Dominicana la fuga hacia su país de dos franceses condenados a 20 años de prisión por narcotráfico en los tribunales nacionales. Que debe ser minuciosa y exhaustivamente investigado por las autoridades dominicanas hasta sus últimas consecuencias. Hay una doble vulneración. Lo importante, lo que nosotros queremos ahora es que se le diga al pueblo dominicano qué pasó, cómo, quiénes son los responsables y qué se va a hacer con ellos. Milton Rey Guevara afirmó que el gobierno dominicano y las autoridades judiciales deben dar una explicación al pueblo dominicano e investigar minuciosa y exhaustivamente este hecho para que se establezca un régimen de consecuencia puesto que se ha vulnerado el orden jurídico nacional.